Los únicos que defienden los intereses del pueblo son los diputados y diputadas de líder. Hoy gana el pueblo con la incorporación de Baudílio Dichos, hoy gana Guatemala porque se suma una persona más, un líder más que va a defender los intereses de la gente trabajadora, los intereses de la gente pobre. Hoy gana Guatemala porque el partido de oposición, el único partido de oposición, se consolida para ser un ente fiscalizador y contralor de un gobierno que más que todo ha demostrado que no tiene brújula y que realmente nos va a llevar a ocho años sin presidente. El líder va hoy en el camino correcto, consultando las cosas con su pueblo, pidiéndole al pueblo que diga si está bien lo que estamos haciendo, como lo hará Valdición, a partir del 2016 que vamos a tener que rescatar a Guatemala de las manos del gobierno, de las manos de la inseguridad, de las manos de la pobreza, de las manos del abandono, de las manos de la intolerancia, de las manos de la dictadura. Por eso les pido al pueblo que apoyen al movimiento, que el movimiento no es de Manuel Valdición, el movimiento es de un pueblo que exige a gritos justicia, un pueblo que exige a gritos que no se vendan los bienes del Estado, que no se regale el puerto que sal, un pueblo que exige a gritos que se inicie la distribución de la probolsa, de la entrega del fertilizante, un pueblo que exige a gritos que se reduzca el incremento de la canasta básica, un pueblo que exige a gritos seguridad para la nación. Eso es lo que venimos a hacer y la incorporación del diputado Hichos viene a fortalecer los derechos del pueblo ante una presente y actual dictadura que ha atropellado al pueblo sin tomar en cuenta los intereses de la nación.